Agradeciendo a todos nuestros fans, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros amigos Alguien me dijo que tu encontraste un nuevo amor Y ahora si vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar y que no te hace llorar Como yo Menos de olvidar, más fácil que decirte adiós Y ahora si vives feliz, encontraste a alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tan rico amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor Si eres feliz, ven dímelo Y si olvidaste, por favor Enseñame a olvidarte ¡Échale Nachito! ¡Échale Nachito! Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tan rico amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte Enseñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidar, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste tan rico amor así de fácil Dime qué debo hacer para olvidarte ¡Échale Nachito! Cómo olvidarte, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime qué debo hacer para olvidarte Dime qué debo hacer para olvidarte Si eres feliz, ven dímelo y si olvidaste, por favor Enseñame a olvidarte ¡Échale Nachito! ¡Gracias! Gracias.